No se despiden del presidente Rafael Correa en emotivo concierto revolucionario y en lo internacional. Continúan las protestas contra Michel Temer en Brasil. 13 horas con 30 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Esta mañana se inauguró oficialmente el edificio de la Plataforma Gubernamental Financiera ubicado al norte de Quito. Esta estructura tiene más de 130 mil metros cuadrados de construcción distribuidos en 11 pisos. 130 mil 413 metros cuadrados tiene el edificio de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera inaugurada la mañana de este lunes 22 de mayo por parte del presidente de la República Rafael Correa. Qué bueno terminar mi mandato entregando otro, algo emblemático para nuestra capital, para la carita de Dios. Ejemplo de modernidad, les insisto, pero en esa modernidad vacía, sin rostro humano. Esa modernidad donde el ser humano es el centro. Entregando obras que reflejan el nuevo Estado. Un Estado eficiente, un Estado para el servicio a la gente. Estas plataformas es parte de un nuevo concepto. Concentrar los servicios e instituciones públicas relacionadas entre sí. El jefe de Estado indicó que en esta edificación trabajarán más de 5 mil personas entre servidores públicos y privados. Va a recibir 4 mil 652 servidores públicos y aproximadamente 500 personas del sector privado de áreas concesionadas. Significa que aquí estarán más de 5 mil 100 personas trabajando. Beneficia a 2 millones 500 mil habitantes de la capital. La plataforma cuenta con 11 pisos, 3 subsuelos, planta baja y mezanine. La inversión realizada para esta obra fue de 225 millones de dólares. Esta sin duda es una de las obras emblemáticas del gobierno nacional con el que se cierran 10 años de revolución ciudadana y que continuará. Esta obra tiene no más de dos años de construcción para entregar a la ciudadanía en un área de terreno de más o menos 53 mil metros cuadrados. Más de 130 mil metros de construcción. Estarán acá 11 instituciones públicas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Ese es el único objetivo de esta plataforma para ustedes y para todo Quito, para todo el Ecuador. A pocos días de finalizar su gestión, el primer mandatario indicó que la plataforma brinda mejores puestos de trabajo y mejores servicios para la ciudadanía. El derroche es darle a mi patria mejores servicios, darle a mis funcionarios públicos un mejor ambiente de trabajo, darle a mis conciudadanos un ambiente digno para ser atendido. El derroche a hacer más eficiente al Estado, ayudar a la movilidad de Quito. No entendieron absolutamente nada. Qué bueno despedirme entregando esta obra ultramoderna, histórica, un hito arquitectónico a la carita de Dios para que cada día esté más bella. Entre las instituciones que integrarán la plataforma están el Servicio de Rentas Internas, Ministerio Coordinador de la Política Económica, Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, Banco del IES, Ban Ecuador, entre otras. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El presidente Rafael Correa dirigió el último cambio de guardia en el Palacio de Carondelet. Hasta la Plaza Grande llegaron miles de ciudadanos de todo el país. Desde muy temprano, la Plaza Grande en el centro de Quito se copó de miles de ciudadanos, quienes con alegría, pero al mismo tiempo tristeza, acudieron para presenciar el último cambio de guardia con el presidente de la República, Rafael Correa, quien este 24 de mayo entrega la posta a Lenín Moreno para continuar con el proceso de la revolución ciudadana. Desde el balcón de la Casa Presidencial, el jefe de Estado, junto al segundo mandatario y otras autoridades, saludaron a la ciudadanía y presenciaron el desfile militar con el que los granaderos de Tarqui cambian la guardia del Palacio de Carondelet. A lo largo de este acto, los asistentes demostraron su cariño al primer mandatario por su gestión al frente del país en estos 10 años. Toda la jornada estuvo marcada con un tinte de nostalgia. Al culminar el cambio de guardia presidencial, un grupo musical hizo una presentación artística en la que cantaron temas de despedida a Rafael Correa. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano El presidente de la República, Rafael Correa, ofreció una entrevista para el medio argentino C5N, en la cual se refirió, entre otros temas, a los paraísos fiscales y a las políticas implementadas en Ecuador durante su gobierno. Sobre los paraísos fiscales Bueno, primero, los paraísos fiscales son una barbaridad. Si yo tuviera el gobierno mundial, suspendería los paraísos fiscales. ¿Quién puede éticamente justificar un paraísos fiscales? O sea, es la muestra más concreta, una de las muestras más evidentes de la supremacía del capital a nivel mundial, de que todo el orden mundial esté en función del capital. Porque ¿quién puede justificar un paraísos fiscales desde el punto de vista ético? Nadie va a un paraísos fiscales a transparentar las cosas, a pagar impuestos. Y ni siquiera desde el punto de vista técnico, porque también técnicamente es bueno que el capital se invierta donde se genera, que rinda cuentas, etc. Y nada de eso existe en los paraísos fiscales. Pero además, pues, todos sabemos que es fuente de corrupción. Y al menos, a nivel de servidores públicos, tuvimos un caso de corrupción, ¿no? Y con eso hicieron un escándalo generalizando las artimañas de siempre la derecha y sus medios de comunicación. Hay un corrupto, todos somos corruptos. Para satanizar lo público, cuando para que exista un funcionario público corrupto, debe haber una persona privada, una empresa privada corrupta y corruptora. Eso no dicen. Todo lo malo, lo sucio, está en la política y en el Estado. Es parte de un ataque sistemático contra los gobiernos de izquierda. Pero en todo caso, tuvimos un caso aislado de corrupción donde se habían depositado coimas en estos paraísos fiscales. Y mientras por esto se generalizaba, se politizaba, había mucha charlatanería, ¿no? Es algo tan serio para nosotros que analizamos qué era lo mejor que podíamos hacer. Entonces decidimos presentar esa consulta al pueblo ecuatoriano para prohibir a los servidores públicos cualquier operación en paraísos fiscales. Es decir, el que quiera ser servidor público debe olvidarse inversiones, cuentas, empresas en paraísos fiscales, más aún si eres un dignatario de elección popular. ¿Cómo puedes decirle a tu pueblo que quieres generar empleo, que quieres trabajar por tu país cuando tienes tu plata en un paraísos fiscales? Es una inconsistencia intolerable. Entonces el pueblo ecuatoriano votó sí por esa consulta y ahora está prohibido para los funcionarios públicos del Ecuador tener operaciones en paraísos fiscales. Políticas económicas implementadas en Ecuador. Ya en el Ecuador manda el pueblo ecuatoriano. Estamos transformando el Estado burgués que representaba a unos pocos en un Estado verdaderamente popular representando a todos, sobre todo a los más pobres. Después viene lo técnico. Entonces se tomaron muchas medidas técnicas fruto de ese cambio de relaciones de poderes. Por ejemplo, renegociar deuda externa. Como los que mandaban a los que tenían deuda externa, pues la renegociación era un desastre. Nosotros retiramos deuda al 30% de su valor nominal, que era el valor de mercado. Obligamos a vender a los tenedores de bonos y ahorramos miles de millones de dólares. Renegociamos los contratos petroleros, como lo hizo Evo en Bolivia, con los recursos naturales. Recuperamos muchísimos recursos. Calculamos unos 33 mil millones de dólares que se iban a las transnacionales y ahora quedan por el pueblo ecuatoriano. Transparentamos e hicimos mucho más eficientes de la recaudación tributaria. Se ha triplicado en términos nominales, porque ya no permitimos la evasión. Por eso no nos quieren algunos empresarios que estaban acostumbrados a evadir. Entonces todo esto liberó muchísimos recursos para obra pública, para mejorar educación, salud. Pero también inversión productiva. Pasamos a tener las peores redes viales del continente a la mejor. Mucho mejor energía, seguridad, un mejor sistema de justicia. Y todo esto, pues, genera competitividad sistémica y desarrollo social. Y además, pues, también tuvimos todas estas medidas. Es recuperar recursos para el país, pero también redistribuir recursos. Y el que tiene que pagar impuestos, paga sus impuestos. Y con eso se financian oportunidades para todos. Entonces, recuperando recursos, siendo más eficientes y redistribuyendo de mejor manera, hemos logrado, pues, una importante histórica, diríamos, reducción de la pobreza. Cambiamos de tema para contarles que los catálogos inclusivos son una herramienta que ha permitido la adjudicación de contratos de varios sectores productivos. Uno de ellos es el de calzado. Entre el 2016 y este año, esta industria ha generado contratos por cerca de 4 millones de dólares. En el Ecuador, las compras públicas se convirtieron en el motor de la economía nacional, dinamizando los sectores productivos, como por ejemplo el calzado. A través de la herramienta Catálogos Inclusivos, dispuesta por el Servicio Nacional de Contratación Pública, entre 2016 y 2017, los productores de calzado han sido contratados por cerca de 4 millones de dólares. Es un trabajo que lo hemos venido realizando con el CERCOVA a través del catálogo inclusivo y el catálogo electrónico para poder venderle al Estado. Y creo que es una de las herramientas que nos va a permitir fortalecernos. Creo que es una buena oportunidad que el Estado le compre a la producción nacional porque aquí hay productos con calidad, un producto garantizado. Gracias al fomento de este sector, la fabricación de calzado ha ido en aumento. 77 empresas agremiadas en la Cámara Nacional de Calzado, Caltu, generan empleo directo para 6 mil personas con una producción anual, hasta 2016, de 19 millones de pares de zapatos. Por eso, lo más importante en el Ecuador, sin duda, es el trabajo que están haciendo ustedes al generar una Cámara Nacional de Calzado, al fomentar la producción ecuatoriana y al fomentar la producción con calidad. El 90% de los contratos públicos solamente se adquieren de calzado, solamente se adquieren a través del catálogo que fue creado específicamente para ustedes. En los catálogos inclusivos, en este caso de zapatos, los proveedores de la micro, pequeña y mediana empresa ofertan sus productos, los mismos que son elegidos por las instituciones públicas como Petroecuador, CENEL, CNT, Petroamazonas, Policía Nacional, entre otras. Una vez seleccionado el calzado, se genera una orden de compra que automáticamente es recibida por el productor, quien previamente ha sido registrado como proveedor del Estado. Hoy por hoy tenemos una diversidad de calzado en el mercado a nivel nacional, tenemos en las pequeñas, pequeños almacenes, en medianos almacenes, en las cadenas, en grandes cadenas tenemos ya producto orgullosamente nacional. En este instrumento de compra existen 285 mil proveedores nacionales, quienes son considerados de manera prioritaria por parte de las instituciones del Estado. Hasta 2016 se adjudicó a la economía popular y solidaria 120 millones de dólares y se fomentó la creación de 100 mil puestos de trabajo para emprendimientos familiares, asociaciones y emprendimientos productivos en todo el país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Tres horas con 42 minutos, hacemos nuestra primera pausa, pero al volver más información para ustedes. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Seguimos informando. En el Parque Samanes de Guayaquil se realizó el Festival de la Revolución, con el cual, de manera simbólica, el presidente de la República, Rafael Correa, termina sus funciones despidiéndose de miles de simpatizantes. Con sentimientos encontrados, entre alegría y tristeza, miles de ciudadanos provenientes de distintas partes del país despidieron al presidente de la República, Rafael Correa, en el Festival de la Revolución, desarrollado el pasado sábado 20 de mayo, en el Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. Las canciones latinoamericanas que marcaron la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana fueron interpretadas a lo largo de las más de cinco horas que duró el concierto. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡El pueblo descansa en la lucha con voz de gigante, gritando adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Esta será la patria, mi compañero! 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 Correa, le venimos a despedir con todo el cariño del mundo que le tenemos hacia él. Dentro de nosotros hay mucha pena, pero también hay muchos logros. Ahora tenemos la dignidad social, política, de defender los propios ciudadanos de todo el Ecuador para poder decir, ¿sabes qué? Ahora sí Ecuador es un verdadero país donde se puede vivir con dignidad. En un breve discurso, el jefe de Estado indicó que entrega un país distinto al que recibió cuando asumió su mandato hace 10 años. Fuimos queridos, fuimos odiados, pero Ecuador nunca más será ignorado. En su intervención, el presidente Correa agradeció a la ciudadanía por el apoyo recibido durante su gobierno. A nivel ecuatoriano, juntos creamos una verdadera leyenda, nuestra revolución ciudadana. Con la ayuda de Dios y junto a mi pueblo, tuvimos éxito. Entregue un país totalmente distinto al que recibí. No hubo un segundo que no trabajáramos por el bien común. Estas manos están limpias, como el primer día. Hemos realizado un ejercicio honesto del poder. Y no hay mayor privilegio para un ciudadano que donarse por la patria, por su patria. Con mucha alegría y cantando, el mandatario saliente en el marco del cierre de su gestión, terminó la jornada del sábado que inició con el último enlace ciudadano, número 523, desde la concha acústica del Parque Samanes. Qué bueno terminar como empezamos, con alegría, con cantos, con esperanza. Esta siempre debe ser la revolución de la alegría. Rafael Correa, quien estuvo en el gobierno por 10 años consecutivos, entregará el mandato a su sucesor Lenín Moreno el próximo 24 de mayo. Les puedo decir, con la frente en alto, con la mirada clara, cumplimos. Jamás traicionamos a la patria. Mucha suerte a Lenín y a Jorge. Sigan acompañándolos. Sin ustedes no podemos hacer absolutamente nada. Que esta revolución no la pare nada ni nadie. Y hoy, más que nunca, hasta la victoria siempre, compatriotas. Queremos lo para todos. Gracias, presidente. Gracias, Rafael. Hasta la victoria siempre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Bien, y desde hoy en Noticiero Ciudadano les presentaremos una serie de reportajes en los cuales conoceremos la transformación del Ecuador en estos 10 años. Una noche más, tengo un sentimiento, todo va a ser bien, porque sé lo que has hecho por mí y por la gente. Somos humanos. La historia que juntos hicimos. Bueno, desde el 2007 inició la transformación del Ecuador y es que en ese año fue cuando el proceso histórico más importante de los últimos tiempos comienza. La inestabilidad, el neoliberalismo y los gobiernos de las élites dan paso a la revolución ciudadana. En 2007 la revolución ciudadana debía dejar atrás una ficción de democracia en donde el pueblo nunca participó de las grandes decisiones, en donde sus élites imponían su visión del Estado mínimo y anteponían sus intereses personales o corporativos en lugar de las grandes mayorías. Una época de inestabilidad, pobreza e inequidad. Por ello, la transformación estructural ofrecida por el presidente Rafael Correa tuvo como punto de partida una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes para recuperar la patria. Gracias al inmenso apoyo popular, se instala la Asamblea Constituyente en la ciudad de Monte Cristi, cuna del general Eloy Alfaro, con un reto histórico, diseñar el marco para un país verdaderamente democrático, justo y equitativo. La nueva Constitución debía nacer para garantizar los derechos a la salud, a la educación, la seguridad, el trabajo digno y la participación ciudadana. Hasta los derechos de la naturaleza fueron discutidos considerando una revolución integral con objetivos claros en el buen vivir, en la supremacía del ser humano sobre el capital. Este fue el trazado inicial de la cancha en el punto de partida de esta década ganada. El país esperaba hechos y no más palabras. Y así fue. Desde el inicio, una política orientada a lo social. No solo se duplicó el bono de desarrollo humano, sino que trascendió la mirada asistencialista porque sus beneficiarios también fueron sujetos de créditos que permitieron que sus familias inicien emprendimientos. En educación, los uniformes escolares, al igual que la alimentación escolar, pasaron a ser gratuitos. Se promovió la participación de pequeñas empresas de economía popular y solidaria para que sean proveedores del Estado. Empieza una profusa dotación de bonos de vivienda para los sectores más necesitados. E inicia un plan para intervenir la vetusta infraestructura escolar. Por fin, 25 años después, los maestros reciben un aumento significativo en sus precarios salarios. Se fortalece la relación laboral y sus derechos. Se termina la tercerización. El programa Ecuador sin barreras marca un hito no solo en el país, sino a nivel mundial, incluyendo en la política pública a las personas con discapacidad, con dignidad. Como un punto de partida hacia el desarrollo, inicia un enorme plan de readecuación y construcción de la red vial del país, abandonada durante décadas, sin mantenimiento ni intervención alguna. Se termina el saqueo de las transnacionales petroleras. El 99% de las ganancias extraordinarias que obtenían las empresas petroleras que operaban en el país ya están en manos del Estado, o sea, en el pueblo ecuatoriano. Establecidas las bases, fue el turno de seguir estructurando el proceso constituyente con el cual se buscó recuperar la patria. El 2008 marca un hito en la historia ecuatoriana. Más del 63% de ecuatorianos aprobó la nueva constitución que declara el Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural. En ella se reconocen los derechos de grupos vulnerables, como las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y las personas privadas de libertad. Sin duda, la nueva Carta Magna marca una ruta para la transformación del país. El 2008 marca un hito en la historia. Más del 63% de ecuatorianos aprobó la nueva constitución que declara al Estado como plurinacional e intercultural. En ella se reconocen los derechos de todas las personas, de grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores. La Carta de Montecristi establece a la seguridad social como un derecho irrenunciable de todas las personas. En este año se garantiza la afiliación obligatoria. Se instituye el salario básico unificado para las trabajadoras remuneradas del hogar y el reconocimiento de todos sus derechos laborales. Se posiciona una política internacional de respeto y soberanía, evidenciada en los sucesos de Angostura en marzo de 2008, cuando el presidente Rafael Correa defendió los intereses nacionales frente a una clara intromisión territorial por parte del gobierno de Álvaro Uribe. En 2008 también se declara emergencia a la Dirección General de Registro Civil y se dispone el arranque de su modernización institucional. Comienza el proceso de recategorización y ascenso en el escalafón de los docentes del país. Se construye la primera escuela del milenio en Zambagua, la cual marca el hito de la revolución educativa bajo principios de excelencia, gratuidad y acceso masivo a la educación pública. En el campo económico, Ecuador declara la moratoria del 39% de su deuda externa pública por ser ilegal e inmoral. Asimismo, se revisan y aprueban las denuncias de los tratados bilaterales de inversión que contienen cláusulas inconstitucionales y contrarias a los intereses del país. Se declara como patrimonio cultural a la red ferroviaria y se anuncia la inversión para la rehabilitación de 134 kilómetros y 15 estaciones. Otro paso fundamental es la democratización de espacios deportivos, que antes eran el privilegio de pocos, como el caso del club privado de los trabajadores del Banco Central en Quito. Revisamos la información del mundo. Los brasileños nuevamente protestaron contra el presidente Michel Temer exigiendo su renuncia luego de que el mandatario se hubiera involucrado en un nuevo escándalo de corrupción. A pesar de la lluvia, la avenida paulista de Sao Paulo se llenó el domingo de manifestantes que exigen la renuncia del presidente brasileño Michel Temer, implicado en un escándalo de corrupción. Creo que lo mejor para Brasil sería que él renunciara, porque dejar a Brasil sangrar un proceso de destitución tan lento como fue el de Dilma hará que las cosas sean peores de lo que ya están. Temer es investigado por obstrucción a la justicia después de que se difundiera una grabación en la que presuntamente da su aval para comprar el silencio de un exdiputado preso por corrupción. Los inconformes exigen la salida del mandatario, quien llegó al poder hace un año luego de la destitución de Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente. Directas ya es una orden que usamos para que sean convocadas elecciones directas para elegir un nuevo presidente que tenga legitimidad. Según la constitución brasileña, si el presidente deja el poder en la segunda mitad del mandato, como sería el caso de Temer, el sustituto saldría de un voto indirecto en el Congreso y no de elecciones directas. Tras un referéndum en Suiza, se decidió promover las energías renovables y prohibir la construcción de nuevas centrales nucleares. Suiza vota no a la energía nuclear. Los suizos aprobaron en referéndum con un 58,2% de los votos promover las energías renovables y prohibir la construcción de nuevas centrales nucleares. Suiza tiene cinco centrales nucleares. Todas ellas serán cerradas en un máximo de 30 años. La nueva ley del gobierno suizo se puso en marcha tras el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011. El objetivo es dejar atrás la era atómica y sentar las bases de un ambicioso proyecto de transformación energética de Europa. A cambio, los suizos tendrán que reducir consumo energético y pagar más por la factura. Para compensar esta reducción, Suiza pretende aumentar la producción de energía a través de recursos renovables como la energía solar, la eólica, la biomasa, el biogás y la geotérmica. Aquí finalizamos, actualizaremos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas. Conmigo mañana a las 13. Que tengan una buena tarde y un buen provecho. ¡Vamos! 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 en mi corazón.